Café y copas Vardíbala, con una decoración moderna y vanguardista donde podrás tomarte tus consumiciones con una gran calidad y servicio. Disponemos de los mejores desayunos para ti. Elaboramos tus cafés, tus cañas, cañas y... ...tus linos y cañas en el mejor amor. Dentro de la zona disponemos de los pinchos a la plancha, retinitos, chorizo, lomo, panceta. En nuestro Gym Club prueban nuestras copas preparadas. Y ahora con nuestra amplia terraza para ti, para que las familias puedan dejar a sus niños sin que corran ningún tipo de peligro. Estamos en la zona alto del Rollo, calle Los Arenales 5, café y copas Vardíbala.